Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad, para hablar también hoy, claro que sí, como todos los días prácticamente de geopolítica. Y la verdad es que el mundo nos está informando que en las últimas horas nuestros hermanos palestinos y en este caso los hermanos libaneses están bajo el acecho, bajo el asedio de un bombardeo indiscriminado, sin fin, asesino, por parte de eso que se ha dado en llamar el Estado de Israel. Es decir, los judíos de Israel, que al sentirse el pueblo elegido sienten que son capaces de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, una masacre, un genocidio como el que están perpetrando en Gaza, que no es de ayer, empezó hace unos 80 años, pero que en el último año no solamente ha recrudecido, sino que se transmite en vivo y en directo por las televisoras, pero sobre todo por las redes sociales. Y para hablar de redes sociales, nadie mejor que alguien que para todos nosotros, los que hacemos análisis geopolítico, es una fuente obligada, es un canal obligado, sobre todo donde yo más lo veo es en Twitter, en la red X, y que vuelca muchísima información, muchísima información fiable, confiable y valiente. Y entonces tengo el placer de conversar hoy con el analista de medios internacionales Paco Arnau desde Madrid. Paco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Paco? ¿Bien? Paco para los amigos. Paco, bien. Gracias por la presentación, Adriel. Por favor, es un placer, es un honor tenerte, hacía tiempo que estaba tratando de combinar este encuentro. Paco, ¿cómo están las cosas? Bueno, en los últimos días aquí me han hecho algunas entrevistas en medios españoles. Entonces, yo he calificado la situación como de muy grave, incluso la comparaba con 1961, cuando el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, a raíz de la llamada crisis de los misiles de Cuba. Pero también dije que hay una gran diferencia en relación con la situación de 1961 y la de ahora. La diferencia no es que la situación sea grave, era grave entonces y es muy grave ahora también. La diferencia es que por aquel entonces había todavía mecanismos de diálogo entre las grandes superpotencias por muy confrontadas que estuvieran. Pero ahora estamos viviendo una situación en la cual han desaparecido no solo los acuerdos de seguridad mutua entre las grandes potencias, sino también los mecanismos de diálogo. Es decir, que aquí estamos ante una política de hechos consumados, en una especie de guerra iniciada ya en tres frentes, ¿no? El del este de Europa con Ucrania, el de Oriente Medio con Israel y lo que yo definiría como la gran guerra para Estados Unidos, que es la guerra contra China, su principal adversario, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Y claro, pues una política de hechos consumados, como decía, que se basa en constantes y continuas provocaciones por parte de Estados Unidos y sus satélites, incluido Israel y la OTAN, la Unión Europea, sus gobiernos vasallos, digamos, frente a Rusia y frente a China también, con políticas de sanciones económicas, arancelarias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo en suma es que, bueno, lo que era hasta ahora el bloque del imperialismo global, ¿no? Capitaneado por Estados Unidos ha entrado en una crisis profunda que yo calificaría como irreversible. Ya no pueden hacer frente a competir con China desde el punto de vista económico, el capitalismo global ya no puede competir de ninguna de las maneras frente a una economía basada en la planificación central, como es la economía china y, bueno, estamos ante el fracaso, además, de un modelo económico también, ¿no? Aparte de un modelo político imperial, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que está haciendo Estados Unidos con esta política de provocaciones constantes es intentar ganar tiempo para mantenerse como superpotencia. Pero, claro, obviamente, lo que está haciendo también es hundir a Europa porque, claro, toda esta política desarrollada por Estados Unidos no está fortaleciendo el eje euroatlántico, ¿no? Que era hasta ahora, digamos, la parte hegemónica del mundo, sino que está, digamos, que la economía estadounidense, basada en gran medida en el complejo militar-industrial, actualmente, bueno, se está basando también en el hundimiento de la economía europea, ¿no? Se está quitando de encima a un competidor, ¿no? Y, claro, pues, al final, esto es una política que, al final, no solamente va en detrimento también de, digamos, de la propia sociedad estadounidense, cada vez más fracturada y con cada vez mayores graves problemas, sino a la desaparición de los últimos restos de Estado social o de lo que llamaban el Estado del bienestar en los países de Europa Occidental, ¿no? Paco, déjame que regrese a la primera parte de tu exposición. Tú dices la crisis de los misiles allá en los años 60, Kennedy, aquel que asesinaron en condiciones aún inexplicables, inexplicables aún, presidente de los Estados Unidos y de una Unión Soviética dirigida por los líderes del Partido Comunista. Ahora, esa crisis fue grave desde ya que sí. Pero, ¿no tienes tú la sensación de que con todo, con todo, aquellos líderes eran más, te diría, hasta maduros, más maduros, más serios, más responsables? Porque sabemos que ambos buscaron que eso no creciera, no se escalara. Es más, en el caso de Kennedy, después hubo revelación sobre los documentos de aquel momento. El mismo Kennedy que le negó hasta último momento, hasta el día de su muerto, de su asesinato, le negó a Israel el acceso a la bomba atómica. Le negó el acceso a la bomba atómica. Recordemos que la bomba atómica de Israel la obtuvo de los franceses, con la clara oposición del presidente Kennedy. Algunos asocian su asesinato con esa oposición. Algunos. Tú sabes que en esto hay muchas malas lenguas. Pero, ¿tú sientes que estamos en manos de líderes tanto norteamericanos, estos neoconservadores, como en Europa? ¿Estamos en manos de líderes responsables, maduros, serios, de verdaderos estadistas o de gente bastante irresponsable? Bueno, a mí no me gusta el término clase política, ¿no? Porque yo creo que lo que existe son clases sociales, ¿no? Pero se puede afirmar que actualmente estamos en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, como en Europa, ante la peor clase política de las últimas décadas, ¿no? Adentrándose no solo en este siglo, sino también en el siglo pasado, ¿no? Las comparaciones serían odiosas, ¿no? No se puede comparar, por ejemplo, líderes latinoamericanos de la época con los Milley, por ejemplo, ¿no? O el títere que pusieron en Perú, la señora esta, ¿no? Y, por otra parte, estamos viendo que quién está al frente, entre comillas, de la administración estadounidense, porque yo creo que quien está al frente de la administración estadounidense es Wall Street y el complejo armamentístico, ¿no? Pero, claro, que tenemos a un demenciado en el cargo de comandante en jefe de Estados Unidos, el presidente Biden, con claros síntomas de demencia senil. La semana pasada presidió, teóricamente, una reunión del gabinete, lo que llaman allí el gabinete es el gobierno, ¿no? Y dijo un par de incoherencias para presentar la reunión y acto seguido dio la palabra a su señora, a su esposa, que presidía la reunión del gabinete, ¿no? Es decir, estamos ante una especie de, no sé, de imperio de Calígula, ¿no? Donde ya todo es posible, ¿no? Hasta lo más irracional y lo más esperpéntico, ¿no? Y efectivamente, claro, no se puede comparar ese tipo de dirigentes con una figura como la de Kennedy, que, bueno, también se ha mitificado mucho a Kennedy, pero también tuvo sus luces y sus sombras, ¿no? Fue el que inició la guerra de Vietnam, de hecho, y, bueno, tenía ciertas conexiones, ¿no? Con grupos de presión estadounidenses como la mafia italoamericana, por ejemplo, ¿no? Algo tradicional en el Partido Demócrata, por cierto. Pero, bueno, claro, no se puede comparar a Kennedy con Biden o con Kamala Harris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es que, bueno, ahora estamos asistiendo a una especie de lavado de cara del personaje, pero según sus más allegados, los que fueron sus colaboradores en la anterior campaña presidencial a la que se presentó frente a Biden, que, bueno, dimitieron prácticamente todo, porque era una persona absolutamente caótica, insoportable, ciclotímica, que tenía arranques de ira y al mismo tiempo arranques de risa, ¿no? Que algunos achacan a la insustancias de todo tipo, ¿no? Pero, bueno, vamos a dejarlo ahí. Estamos ante un imperio en decadencia con todos los síntomas de un imperio en decadencia, ¿no? No solamente en el plano de la decadencia económica, también en el plano de la decadencia personal y política de los supuestos líderes y el desplazamiento ya definitivo de lo que era la política hacia los grupos de poder, ¿no? Que realmente están en las sombras, que son los que manejan los hilos y los que ponen y quitan candidatos y presidentes en Estados Unidos, ¿no? Hablan de democracia en Estados Unidos cuando lo que estamos viendo es que en Estados Unidos el sistema político está, digamos, programado o diseñado para que solo se pueda presentar un multimillonario o la favorita de los multimillonarios. Y esos son los dos candidatos que tenemos en las elecciones presidenciales estadounidenses. Un multimillonario y la favorita de los multimillonarios. Me preguntaba esto porque, claro, uno mira a veces Europa, las decisiones que toman los líderes europeos. De los americanos tú lo has graficado perfectamente. Y uno mira a los europeos desde Pedrito Sánchez, Macron, que estuvo dos meses con el país en vilo, no se sabía quién era y quién iba a ser el primer ministro. Nombra un equipo de gobierno que no responde a lo que los electores decidieron. Alemania, que está como está. Bueno, ayer las elecciones de Brandenburg, ya lo comentarás tú, dieron un resultado más o menos, más o menos el esperable. En fin, Europa da la sensación de estar, no a la deriva, de estar en manos de gente que tiene muy claro lo que quiere, que es defender los intereses anglosionistas, de ponerse de rodillas ante los intereses anglosionistas. La señora Úrsula y todo ese equipo que ahora acaba ella de nombrar, en secreto, le piden las actas a Maduro y que las actas y las actas, pero ellos se eligen en un gabinete cerrado, a cuatro paredes entre ellos y definen el destino de 500 millones de europeos. Pero da la sensación que Europa también, que estamos en manos de una élite gobernante o de una banda de gobernantes, porque esto ya no es ni élite, absolutamente irresponsables o que por lo menos no velan por los intereses y el futuro de los ciudadanos europeos. Paco. Sí. Bueno, los síntomas de decadencia de los que antes hablaba sobre Estados Unidos, evidentemente se dan también en Europa, ¿no? Es decir, personajes como Sánchez, que, bueno, tiene una cultura, digamos, modesta, por decirlo en términos suaves, ¿no? Y que gobierna sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, ¿no? ¿Por qué gobierna Sánchez? ¿En función de qué? Porque cuenta con el apoyo de los poderes fácticos, por mucho que en el teatro parlamentario se peleen de vez en cuando con el Partido Popular, ¿no? Que es la derecha clásica, digamos, pero que en la práctica están aplicando unas políticas que podrían perfectamente aplicar partidos de derechas o de extrema derecha, me atrevería a decir, ¿no? El caso de Scholz, ¿no? Vimos el otro día, ¿no? La imagen de un destacamento de la Gestapo, del canciller Scholz, persiguiendo a un niño de 10 años que llevaba una bandera palestina y deteniéndolo, ¿no? Es decir, y estos son los que nos hablan de que viene la ultraderecha. Ya, vamos a ver, sí que estamos llegando a un punto ya que no solo por esos temas, ¿no? De política internacional, el apoyo de estos gobiernos, ¿no? Como el de Sánchez, como el alemán, como el francés, como el italiano, a un régimen de ultraderecha como el ucraniano, ¿no? O un régimen genocida de extrema derecha como el israelí. Es que en la práctica, en la política interna, ¿no? En la política sociolaboral, en la política económica, están aplicando recetas ultraneoliberales que podría aplicar cualquier partido de extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, hay que salir un poco también de ese discurso, hay que romper con ese discurso falsario de que viene la ultraderecha. Oiga, no, la ultraderecha son ustedes y en todo caso son ustedes también los que le están poniendo la alfombra roja a la ultraderecha con sus políticas, ¿no? Véase el caso de Macron, ¿no? Recientemente ha nombrado primer ministro al candidato de los partidos que se presentaron a las elecciones menos votado. Salió cuarto. Claro, entonces estamos viendo, claro, qué democracia es esta, ¿no? Y por otra parte estamos viendo también cómo en Francia esa operación de Macron cuenta con el apoyo de Madame Le Pen, ¿no? Que es la lideresa, digamos, de lo que llaman allí la ultraderecha, ¿no? Pero bueno, las fronteras entre lo que ellos llaman ultraderecha y ellos mismos están absolutamente difuminadas, ¿no? Porque en el fondo defienden las mismas políticas en lo esencial, tanto en el plano socioeconómico o laboral como en el plano internacional. Paco, te quiero llevar a lo que está ocurriendo en estos momentos, en estas horas en el Líbano, está bajo el asedio cruento, abominable por parte de los judíos del país y que tú lo estás reflejando y propongo a los amigos que vayan inmediatamente a las redes sociales de Paco Arnau, sobre todo la que yo más consulto, que es Twitter, hay información permanente. Lo del Líbano parece que está tomando un giro diferente. Israel concentra tropas en el norte de Israel. Los colonos israelíes huyen del norte de Israel. Dicen que Hezbollah está atacando los alrededores de Haifa, el puerto de Haifa. Pero en todo caso, hoy, la semana pasada, Israel ha incrementado los bombardeos sobre el sur del Líbano. Una zona que ellos dicen que les pertenece también, porque en aquello del Gran Israel, esa parte también les correspondería. En fin, es un sueño que ellos tienen, según la Biblia, el Deuteronomio, se los dijo. En todo caso, ¿qué está pasando allí? Hay muchas personas que están huyendo del sur del Líbano, hacia el norte del Líbano, en Beirut. ¿Qué noticias tienes, Paco? Bueno, lo que está pasando en Oriente Medio, porque es Oriente Medio, ya no es solo un conflicto en Gaza, reducido a Gaza, es algo similar a lo que está pasando con el gobierno ucraniano. Están viendo que las cosas no le van bien y la salida que han encontrado es una fuga hacia adelante, generalizar la guerra. En el caso de Ucrania, al conjunto de Europa, provocar un conflicto en Europa general, que desembocaría, bajo muy modesta opinión, en una guerra mundial. Y en el caso del gobierno israelí, hemos visto como en los últimos meses, desde octubre pasado, se han planteado una guerra de exterminio frente a los palestinos, frente a Gaza, en primer lugar, pero también contra Fisjordania, y han convertido a Gaza en una especie de campo de la muerte, ¿no? En un campo de exterminio similar al gueto de Varsovia, ¿no? Pero además multiplicado por tres, ¿no? En extensión y en población. ¿Por qué? Porque están planteándose generalizar la guerra a Líbano, a Siria, a Irán, es decir, intentando provocar al máximo a los países de la zona, a los países árabes de la zona, para generalizar el conflicto. Porque es una muestra de debilidad también, ¿no? Están viendo, han convertido a Gaza en un campo de exterminio, pero no están ganando la guerra, realmente. Es decir, no están acabando con Hamas, que supuestamente era su objetivo, están acabando fundamentalmente con los niños y los bebés, gazatíes, ¿no? Que han muerto por miles, ¿no? Por miles. Y además la situación interna en Israel es cada vez más precaria, ¿no? La situación económica de Israel es muy precaria. Es un estado que ahora mismo se está manteniendo gracias a la ayuda estadounidense y es una guerra que se está manteniendo gracias a la ayuda estadounidense. Es decir, las bombas que matan niños y bebés en Gaza son bombas estadounidenses. Estados Unidos podría parar esa guerra, ese exterminio de Gaza en una semana, pero no quieren hacerlo. En realidad lo que están haciendo es lo que plantean en esta guerra de tres frentes de la que hablé al principio, ¿no? De mi intervención, ¿no? Generalizar al máximo las áreas de conflicto y en el caso de Oriente Medio, convertirlo en una especie de hoguera sin fin, ¿no? Es decir, que no paran de echar gasolina al fuego, ¿no? Y generalizar el conflicto de Palestina a Líbano, a Siria, a Irán, a Jordania, a Irak, etcétera, ¿no? Y efectivamente es lo que ellos llamaban el gran Israel, ¿no? Que incluso ya lo plaman en algunos mapas, en ruedas de prensa, ¿no? Es una especie de teoría muy similar, curiosamente, a la del espacio vital de los nazis, ¿no? Esto de avanzar hacia el este, ¿no? Para conseguir espacio vital. Pues en el caso de Israel es lo mismo, ¿no? También avanzar hacia el este para conseguir espacio vital, ¿no? Pero insisto, esto es una guerra que ya no se circunscribe, la de Gaza, a Palestina. Israel está planteándose ganar tiempo y provocar una, digamos, que Estados Unidos entre directamente en el conflicto y la Unión Europea o la OTAN de forma y manera que consigan que, bueno, de esta forma ganar tiempo, ¿no? Y ganar tiempo desde el punto de vista interno, porque la estación interna de Israel es cada vez más precaria, ¿no? Ahora, esto, la descripción que tú haces es perfecta. Ahora, alguien que lo mira con un poquito de detenimiento dice, Israel es un pequeño país, un enclave allí con 7, 8 millones de habitantes. Muchos ya están huyendo, hemos visto, tú lo has mostrado, imágenes del aeropuerto Ben Gurion, donde huyen los colonos, sobre todo los clase media alta, los profesionales, los empresarios, se van. Allí se han quedado los lúmpenes y, en fin, los fanáticos de siempre. Pero, más allá de eso, la dirigencia política y la ciudadanía, los ciudadanos, ¿cómo pueden imaginar que de una gran guerra contra todos esos colosos que los rodean pueda salir Israel, por lo menos, victorioso o de alguna manera intocable, cuando realmente hay mucho odio allí acumulado, ¿no? Sí, efectivamente, la última ofensiva contra el Líbano, una ofensiva que, bueno, que empezó con un acto de terrorismo deliberado, ¿no?, como el asunto de los dispositivos móviles explotando, ¿no?, y matando gente, ¿no?, de forma indiscriminada. Y ahora, la última ofensiva contra el sur del Líbano y contra Beirut, bueno, pues, ¿a dónde lleva?, ¿no? Yo creo que a generalizar un conflicto. Israel es, digamos, un Estado que vive por y para la guerra desde su fundación. Es decir, empezó con guerra en 1947-48 frente al resto de los países árabes y los propios palestinos que definieron la independencia, la declaración de independencia de la guerra como la NACPA, ¿no?, que en árabe significa NACPA, significa el desastre, ¿no? Expulsaron de sus casas a medio millón de palestinos, cuyos descendientes ahora son tres, cuatro o cinco millones y consideraron que los ciudadanos árabes que seguían viviendo en el Estado de Israel, aunque teóricamente tienen la ciudadanía, son ciudadanos de segunda clase. Israel es la Sudáfrica de nuestro tiempo, ¿no?, que ha convertido Palestina en una especie de bantustanes, ¿no?, divididos y controlados y acogotados, ¿no?, rodeados de muros y que en el plano interno practicó una política racista contra las letras, ¿no?, frente a los que ellos no consideran el pueblo elegido, ¿no? Bien, al final, ¿qué perspectivas de futuro tiene esto? Pues, bueno, ellos piensan que así han aguantado bastantes décadas, ¿no?, de 1948, sobre un estado de guerra permanente contra sus vecinos, ¿no?, pero, claro, gracias también al apoyo de Estados Unidos. Pero, claro, esto va a llegar a un momento que la propia situación internacional está dictando que Estados Unidos ha entrado en decadencia y que esto no va a ser eterno, ¿no? Y el destino de Israel está ligado plenamente al destino de Estados Unidos. Y si Estados Unidos entra en decadencia, que ya lo está, Israel va a entrar en decadencia, ¿no? Israel es un estado que, desde el punto de vista de la comunidad internacional, podría ser definido como un estado gamberro, ¿no?, que practica el terrorismo para conseguir sus fines, ¿no? Este término que, curiosamente, lo comenté el otro día, ¿no?, que, curiosamente, se acuñó en la época, creo que, de la administración Bush, ¿no?, para referirse a los países adversarios en el plano geoestratégico de Estados Unidos, bueno, pues, se puede y se debe aplicar ahora mismo para Estados Unidos e Israel, ¿no? Son estados que se han situado al margen del conjunto de la comunidad internacional. Y, además, estamos viendo cómo el eje euroatlántico decae en favor, digamos, de un nuevo eje euroasiático y el sur global, pero, además, que además países que antes estaban en el área de influencia estadounidense del imperio americano se están desligando, ¿no?, como el caso de los países del Golfo, por ejemplo, ¿no?, Arabia Saudí y otros, ¿no? Y eso es un factor de estabilización en Oriente Medio, ¿no?, porque Arabia Saudí e Irán, por ejemplo, eran dos países prácticamente en guerra, ¿no?, en Yemen. Y, bueno, pues, al final, todo lo que se está estabilizando por parte de China y otros países, ¿no?, gracias a los esfuerzos diplomáticos, lo está destruyendo Estados Unidos e Israel por la vía del terrorismo internacional, ¿no? Paco, y se viene hablando desde hace mucho tiempo, más de hace unos meses, en realidad, de la paciencia de Irán para responder a los ataques que hizo Israel sobre su consulado en la ciudad de Damasco, en Siria, el asesinato de Janiel, líder de Hamas, en Teherán, más otras muchísimas agresiones. Y por el lado de Hezbollah, las agresiones, que esto del sur del Líbano no es de ahora, los bombardeos, además, con armas prohibidas, como el uso del fósforo blanco, etc., y que Hezbollah va a responder. ¿Cuándo crees tú, si crees que esto se va a producir, esta respuesta iraní, Hezbollah y demás? Bueno, esto me recuerda, ¿no?, es algo similar a lo que se oye mucho en las redes, se lee mucho en las redes, que se critica la paciencia de Putin y de los dirigentes rusos frente a las constantes provocaciones, y en este caso también, digamos, la paciencia de Irán. Claro, yo hago una pregunta en este sentido, lo que pretende Estados Unidos, la OTAN, Israel, y toda esa banda, porque así hay que llamarlos, es que Rusia, Irán, China actúen como ellos actuarían, en su caso. Pero es que, claro, Rusia, Irán, China no son Estados Unidos e Israel, ¿no?, y son conscientes, además, de que una respuesta proporcional, ¿no?, digamos, no, digamos, escalada, ¿no?, una escalada, sino una respuesta proporcional a lo que están haciendo ellos, pondría al mundo al borde de una guerra nuclear. Y no lo dudemos, ¿eh?, si Estados Unidos estuviera en esa situación, en la situación que está ahora mismo el gobierno ruso, con ataques desde sus fronteras, directamente a grandes ciudades, pues, ¿cómo actuaría Estados Unidos? Estaríamos ya en una guerra mundial, ¿no?, directamente implicados, ¿no? Es una base geostratégica que están jugando, Estados Unidos y sus satélites, ¿no? Que ellos saben que sus adversarios no son como ellos y no van a responder como ellos y quieran evitar a toda costa un conflicto nuclear global y, por tanto, esta escalada de provocaciones es continua. Pero, claro, todo tiene un límite, ¿no? Hasta la paciencia tiene un límite, toda paciencia tiene un límite, ¿no?, se dice el dicho, ¿no? Y, claro, este juego peligroso nos está llevando a una escalada de imprevisibles consecuencias, ¿no? Porque empecé hablando de la situación de la crisis de los misiles de Cuba en el 61, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear, ¿no? Pero es que tanto en aquellos tiempos como ahora siguen vivo una doctrina que es la de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Estados Unidos está en paridad estratégica con Rusia en fuerza nuclear, ¿no? Incluso Rusia yo creo que tiene más cabezas nucleares que Estados Unidos. ¿A qué están jugando? Es decir, porque, claro, este tipo de política, ¿a dónde lleva? A una destrucción mutua asegurada, es decir, es un callejón sin salida en términos de la humanidad, ¿no? Y, por otra parte, quiero también insistir en algo que se suele decir también, que se suele leer mucho en las redes, ¿no? Sobre todo desde la América del Sur, ¿no?, y del centro, ¿no?, la América de habla hispana, ¿no? Que piensan que, bueno, que al fin y al cabo una guerra en Europa a ellos no les va a afectar, ¿no? Es decir, no estamos en 1969. Es decir, una guerra en Europa que llevaría a un conflicto global afectaría a todo el mundo por igual. No, pero es que las primeras víctimas serían europeas. No, no. En una guerra de esas características las primeras víctimas serían de todos los continentes. Incluido Estados Unidos, ¿no? Que se creen que están de los dos lados. Incluido Estados Unidos, efectivamente, porque esto no es la Segunda Guerra Mundial. Claro. Los adversarios tienen capacidad para atacar el corazón de Estados Unidos y todas las ciudades, todas las grandes ciudades, todos los centros estratégicos, ¿no?, del armamento nuclear, todas las grandes instalaciones militares, etc. Y no solo a distancia, ¿no?, con misiles intercontinentales, sino también con una flota de submarinos, ¿no? Los submarinos rusos, como lo estaban los soviéticos, están a unas millas de Nueva York, ¿no? Y por otra parte, el desarrollo balístico por parte de Rusia ahora mismo es superior al de los propios estadounidenses y tienen misiles, estos que llaman hipersónicos, que son más rápidos que los estadounidenses o los de la OTAN, ¿no? Y en este sentido, en un conflicto general, llevarían también las de perder, aunque, insisto, aquí llevaríamos todos las de perder porque sigue en vigor la doctrina de la destrucción mutua asegurada porque existe la paridad estratégica nuclear entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que lo de Ucrania, y ahí está Zelensky llegando a Nueva York a pedir más dinero y suplicarle a Biden y a Sullivan que le deje tirar misiles contra territorio ruso, ¿tú crees que esto llega al 5 de noviembre? ¿Tiene que aguantar esta situación, esta guerra tiene que, por lo menos, permanecer vigente hasta el 5 de noviembre, día de las elecciones de los Estados Unidos, cae antes? ¿Cómo ves la evolución del conflicto, la guerra en Ucrania? Hombre, parece que el Partido Demócrata, que es, digamos, el partido de la guerra en Estados Unidos, algo, un papel que siempre se le dará a los republicanos, ¿no? Pero incluso históricamente el Partido Demócrata ha sido tanto o más belicista que el Partido Republicano, ¿no? Así es. Y actualmente, hoy en día, representa al lobby armamentístico. Fue quien expusieron a la administración Biden-Harris en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, están jugando, no sé muy bien a qué, a agudizar el conflicto con Rusia de aquí a las elecciones para así, digamos, arrimar el asco a su sardina desde el punto de vista electoral. Yo no sé hasta qué punto eso es una política muy racional, ¿no? Porque, y no parece que esté dando muchos resultados, porque la popularidad de Biden no es que esté por los suelos, ¿no? Que sigue siendo el presidente. Pero es que, además, yo creo que, por mucho que los grandes medios de comunicación, controlados también por el Partido Demócrata o el lobby financiero que tiene detrás, hablen de que Kamala Harris avanza a posiciones y tal, están en una situación bastante precaria desde el punto de vista electoral, ¿no? Y también estamos viendo como, bueno, están intentando también agudizar el conflicto interno, ¿no? En una sociedad ya de por sí bastante fracturada políticamente, como es la estadounidense, ¿no? Y eso es donde puede llevar también a un conflicto civil, ¿no? Del cual ya ha habido conatos en algunos casos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver qué ocurre en las elecciones presidenciales presidenciales y si llegan los dos candidatos con vida, claro. Hay uno que se está salvando. Hay dos intentos de asesinato, claro. Pero, ¿tú crees que la guerra de Ucrania llega hasta, se mantiene hasta el 5 de noviembre o esto es un colapso en cualquier momento? El régimen de Ucrania está en una situación muy precaria, ¿no? Desde el punto de vista interno también, ¿no? Estamos viendo también imágenes de cómo fuerzan a la gente, prácticamente secuestran a personas para ir al frente, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Los meten en furgonetas prácticamente secuestrados cuando van por la calle, ¿no? Claro, ¿con qué moral de combate va a ir a esa gente a un frente de batalla, ¿no? Con ninguna moral de combate, efectivamente, ¿no? Y estamos viendo también cómo en el frente de batalla real que está en el sureste de Ucrania, en el Donbass, Ucrania no para de perder posiciones, es decir, las fuerzas rusas y las fuerzas antifascistas, ¿no? De la República Popular de Donetsk y de Lugansk, no paran de tomar nuevas localidades, ¿no? Y por otra parte, estamos viendo cómo esta ofensiva que lanzaron en Kursk, que ha sido más bien una ofensiva de publicidad, ¿no? De relaciones públicas, ¿no? Para conseguir titulares y nuevos créditos para armamento, al final ha resultado ser un fiasco, ¿no? Estamos viendo allí arder a los tanques alemanes, ¿no? Como en Kursk en el año 43, por cierto. Y cómo están, bueno, machacando directamente y embolsando a las fuerzas ucranianas y a los mercenarios ingleses, franceses y estadounidenses que hay en esa zona, ¿no? Parecería que los rusos les dejaron entrar para acabar con ellos, ¿no? Eso es más fácil y además distraerlos del frente de batalla real, ¿no? Que es el Donbass, donde efectivamente los rusos están avanzando. Bien, no sé si el régimen de Ucrania va a colapsar, pero hay condiciones objetivas para que colapsara, ¿no? Si no fuera por la ayuda, el dopaje, ¿no? Lo calificaría yo por parte de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Pero es una especie de dopaje que es un pozo sin fondo, ¿no? Es como comprar heroína a un adicto, ¿no? Al final, ¿qué acabas consiguiendo? Comprando heroína, más heroína a un adicto, ¿no? Acabar con su vida, prácticamente, ¿no? Y Ucrania ahora mismo es un estado fallido, ya de hecho, ¿no? Si sumáramos el monto total de la deuda que tiene adquirida con los países de la Unión Europea y Estados Unidos, en euros y en dólares, es decir, esa deuda es impagable en décadas. En décadas son un siglo, ¿no? Es impagable, absolutamente impagable. Y están vendiendo el país a trozos o lo que queda de ese país o lo que vaya a quedar de ese país a especuladores financieros estadounidenses como BlackRock, ¿no? Tierras, minas, recursos, etcétera, ¿no? Es decir, que al final, ¿qué van a conseguir? Bueno, Ucrania era un país con más de 50 millones de habitantes en la época soviética, un país relativamente industrializado y desarrollado, ¿no? Que tenía grandes recursos mineros, industriales, de alta tecnología, como se esperaba el aeronáutico, etcétera. Y ahora tenemos un país depauperado con menos de 30 millones de habitantes. Cifras que son de, bueno, del 91 para acá, ¿no? Que, bueno, que no se dan ni en una guerra, ¿no? No se dieron ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que 6 millones de ucranianos murieron frente a los nazis. Es decir, han acabado con Ucrania como país, ¿no? Y además han conseguido otra cosa, ¿no? Con el conflicto que desataron en Ucrania en 2014, que la guerra no empezó en 2022. Empezó en 2014 tras el golpe de ultraderecha en Kiev, ¿no? Con los primeros bombardeos en 2015 contra Donetsk y Lugansk, ¿no? ¿Qué están consiguiendo? Que los que eran ucranianos, digamos, rusófonos, que hablaban ruso, ya no se consideran ucranianos por un sencillo motivo y una razón poderosa. Llevan más de una década, si te llevan más de una década bombardeándolos, ¿cómo se van a considerar ucranianos, no? Es decir, eso lo han perdido también. Es decir, lo que era el país en la Unión Soviética también ha desaparecido, ¿no? La Ucrania Soviética, ¿no? Que era un país bastante más grande de lo que es ahora, ¿no? Esa era parte del plan también, ¿no? Esa era parte del plan también, ¿no? Y no sé quién decía eso, ¿no? Que hay algo peor que ser enemigo de Estados Unidos, ¿no? Que ser amigo de Estados Unidos. Creo que era un embajador norteamericano. Sí. Se lo atribuye a Kissinger. Bueno, en fin, este tipo de frases nunca se sabe exactamente la procedencia, pero es cierto. O sea, al final está pasando con el conjunto de Europa también, ¿no? La amistad con Estados Unidos está hundiendo Europa. Y ahí justamente te quiero llevar a ese tema, querido Paco. Hubo elecciones parciales ayer en Alemania hace dos o tres semanas atrás en otros dos estados alemanes. En aquellos le fue muy bien a la ultraderecha. Ahora le fue bastante bien. No fue el primer puesto. Pero, ¿qué está pasando con la Europa, sobre todo esa Europa alemana? Bueno, los verdes han prácticamente desaparecido del escenario. Mientras que la izquierdista, esta señora Sara, nunca recuerdo el apellido, parece que le fue muy bien. Ahí está. ¿Cómo ves ese escenario electoral en la Europa actual, Paco? Más allá del discurso falsario este que viene la ultraderecha, ¿no? Que está siendo utilizado por los que aplican política de ultraderecha en el plano internacional interno. Lo que está pasando en Alemania, objetivamente, es que los partidos y fuerzas políticas que están en contra de la OTAN y de la guerra de Ucrania están subiendo. Y eso está pasando a derecha e izquierda. Está pasando con AFD, que se posiciona en contra de la implicación de Alemania en la guerra de Ucrania. Y está pasando con la nueva fuerza política de Sara Vágenico, ¿no? Que recién creada hace unos meses está dando la sorpresa, ¿no? Porque, claro, era una escisión de D-Link que ha sufrido un proceso de guoquización. Y ahora lo que estamos viendo con la fuerza política de Sara Vágenico es que está superando incluso los votos de D-Link en las anteriores elecciones. Es decir, que de verdad es una izquierda que suma. Estos sí suman, ¿no? Sobre todo porque están planteando una política, una propuesta política muy clara que está tendiendo una buena acogida en el pueblo alemán, ¿no? Que es no a la guerra de Ucrania y no a la OTAN. Y, bueno, y esto también lo están haciendo desde la derecha y le está dando buenos resultados. Ha habido elecciones en Treslander, ¿no? De los Treslander, los verdes han desaparecido en dos, se han quedado extraparlamentarios. Es un partido de gobierno. Es un dato curioso, ¿no? D-Link prácticamente también que tenía... Estos Treslander, además son del este, donde D-Link tenía bastante fuerza, ha quedado relegada a una fuerza residual, incluso extraparlamentaria en Brandenburgo. Y BSV, la fuerza de Sara Vagenek, les ha superado incluso en votos en las elecciones, ¿no? Los votos que tenían en las anteriores elecciones, ¿no? Y, por otra parte, estamos viendo también como la CDU, que es el partido de Von der Leyen, ha quedado por debajo del partido de la izquierda de Sara Vagenek, ¿no? Entonces, claro, los socialdemócrata se han mantenido en Brandenburgo, entre otras cosas, entre otras cosas, porque el candidato que presentaban en el Lander estaba enfrentado al gobierno federal. Exactamente. Y a Sols. Y eso, bueno, ha sido una buena carta que ha jugado para mantener un buen porcentaje de votos. Pero, claro, practicante les ha igualado a FD, ¿no? Y, bueno, ¿qué estamos viendo al final? Que el mapa político alemán se está recomponiendo y que más de un 40% de los alemanes ya en las urnas están planteando su oposición a la guerra de Ucrania. ¿Y eso se reproduce? Están viendo las situaciones, claro. ¿Esa situación se reproduce o no en otros países? España, Francia, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, en países como España y Francia a lo que hemos asistido es una especie de entrega de lo que era la izquierda a políticas neoliberales, ¿no? Incluso a políticas neoliberales y a políticas sometidas a Estados Unidos en el plano internacional. Sí. Lo estamos viendo con Sánchez, lo estamos viendo con Macron que viene del Partido Socialista francés, por cierto. Lo hemos visto con el llamado Frente Popular francés que al final ha permitido que lo que era un cadáver político Macron resucite y al final controle la situación de nuevo gracias a la renuncia de los candidatos del Frente de Izquierdas en favor de macronistas en la segunda vuelta. Yo creo que ha sido un graso error político que al final eso les va a hundir electoralmente en próximas citas electorales. Y en el caso de España lo que hemos asistido es un proceso que yo a veces comparo con el de Chile. El rapto de la izquierda lo que era la izquierda incluidos los partidos comunistas se han convertido en sucursales del Partido Demócrata americano. Con lo cual claro, efectivamente donde había un fuerte movimiento de oposición a la OTAN en el caso de España ahora no hay nada. Las calles están vaciadas y no hay contestación social. ¿Por qué? Porque han derguazado a la izquierda. Incluido el Partido Comunista de Izquierda Unida. Primero con la operación Podemos y luego con la operación Sumat. ¿Qué al final qué han conseguido? Como decimos en España lo que han conseguido es hacer un pan con unas hostias. Porque al final lo que les ha llevado es a la irrelevancia. Es decir, que desde el punto de vista electoral cada vez van a menos. Cada vez tienen menos apoyos. Tanto en el caso de Podemos como en el caso de Sumar que es el socio y aliado de gobierno. Incluso se está hablando en España de intento de resucitar la coalición de gobierno porque ven que Sumar está agonizando. Pero bueno, han destruido a la izquierda ¿para qué al final? ¿Para qué? para abrir la puerta a políticas de derechas en el plano laboral, en el plano económico y en el plano internacional. Y claro, el resultado que han conseguido por eso están ya amortizados electoralmente es vaciar las calles y que no haya oposición popular. Y que haya una conducción unánime detrás de la OTAN de Estados Unidos. Sí, no es unánime desde el punto de vista social pero esa contestación no tiene una expresión organizada desde el punto de vista político. Y claro, como decía Granchi, sin organización no vive las ideas. Por mucha contestación social que haya contra la OTAN y la guerra de Ucrania que yo estoy convencido de que la mayoría de los españoles están en contra de esas políticas belicistas, pues claro, si eso no tiene una expresión política al final pues la gente u opta por el llamado mal menor que al final suele ser en política la antesala de males mayores como hemos visto en España o bien opta por la desafección o la abstención electoral ante la ausencia de alternativas. Y en el caso de España pues estamos ante una clara orfandad política por parte de un amplio sector del electorado de izquierda que yo no diría que son pocos. Yo diría que son millones que ahora mismo no tienen a quién votar. He visto que tú criticas muy duramente no es mi costumbre hablar de otros medios a Pablo Iglesias y su cadena en la red y a esta chica rusa Ana Ferigovena no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo interpretas todo eso, Paco? Bueno, yo no es que no les he criticado mucho. La verdad es que intento no hablar mucho de ellos para no darles publicidad. Pero vamos, hombre, el otro día New York Times calificaba la cadena televisiva de iglesias que no olvidemos es una cadena que le montó un multimillonario el que controla las emisiones de los partidos de fútbol nada menos en España. ¿Quién es? No lo sabía, perdona. Tom Rouris montó esa cadena y bueno, es el que controla digamos, tiene el mango por asar tiempo porque es el que la montó y controla la economía del asunto. Le montó esa cadena. New York Times decía el otro día que es una cadena prorrusa. Claro, ¿hasta qué punto están llegando con la guerra cognitiva, digamos? Quieren ser ellos los que manejen el discurso hegemónico y además también la oposición mediante falsas oposiciones. Porque hace una semana en la propia cadena de iglesias se difundía un libelo en el que se calificaba nada menos que a Putin y al gobierno ruso como fascista. Sí, sí. Eso, bien fascismo en todos los sitios menos donde tienen que verlo, donde lo hay de verdad. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es decir, estas son operaciones además que, bueno, que tienen su recorrido porque al final consiguen captar a los más incautos, digamos, que tienen menos pensamiento crítico y son más volubles con los medios de comunicación. No olvidemos que este tipo de operaciones de mantenimiento de la izquierda surgieron en los platos de televisión. Pablo Iglesias, Podemos, etcétera, y sus derivaciones o metástasis al final fueron criaturas de la derecha mediática, ¿no? Que fueron quienes los crearon. Y claro, al final, pues claro, consiguieron buenos porcentajes de votos o buenas votaciones al principio porque estaban todo el día en la televisión, claro, con todo el poder que tenía la televisión, cada vez menos lo tiene ahora, pero en ese momento, hace 10 años, la televisión tenía un gran poder, ¿no? Y coges a un chimpancé y lo pones de candidato y lo sacas todos los días en televisión y al final millones de votantes votan al chimpancé, ¿no? Milley. Sí, el caso de Milley, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje muy televisivo por otra parte también, ¿no? Se trata. Sí. Claro, entonces, bueno, pues al final hay una especie de complejo mediático gubernamental que ha conseguido desmantelar, digamos, la contestación social y algo casi peor, ¿no? Las organizaciones de izquierdas, ¿no? Que eran las que, digamos, promovían la contestación porque sin organización no hay movilización. un tema que no quiero esquivar es el de Edmundo González, Venezuela, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de España se lleva a todos estos personajes, estas runflas golpistas, oligarcas malnacidos que piden la invasión a su propio país? ¿Cuál es el beneficio del gobierno español y sobre todo un gobierno de izquierda o más o menos, llamémosle así, por llamarle de alguna manera, PSOE? ¿Qué busca España con esto? ¿Qué gana España con esto? Bueno, yo el otro día dije que tras a Sánchez, que también reconoció en su momento a Guaidó, ya solo le falta montar un puente aéreo Caracas-Madrid de presidentes autoproclamados de Venezuela, se nos acumulan ya en Madrid y específicamente en un barrio que es el barrio de Salamanca donde se concentran todos ellos y gran parte del exilio venezolano que es un barrio rico y donde se dedican prácticamente en su mayoría a la especulación inmobiliaria. Bueno, claro, dice, es un gobierno de izquierdas, es que no es un gobierno de izquierdas, es que esa es la cuestión, es decir, se pelean con la otra derecha, con el PP y con Vox, a cuenta del tema de Venezuela y a la hora de la verdad que estamos bien. Sánchez calificar como un héroe a Edmundo González y a Bascal, el líder de Vox y el otro, el del PP, llamando héroe también a Edmundo González, ¿no? Y entonces, ¿por qué se pelean? Si defienden lo mismo y apoyan a los mismos, ¿no? Se pelean también porque, claro, tienen que alimentar, digamos, esa ficción de que hay una derecha y una izquierda que se pelean en el Parlamento y tal, cuando no hay izquierda, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos aquí son dos derechas o dos fracciones del neoliberalismo, ¿no? Con la particularidad, además de que la fracción, digamos, hegemónica o apoyada por los poderes fácticos del neoliberalismo, en el caso de España, es Sánchez y compañía y su gobierno, no es el señor Feijó o el PP o Vox, más allá de lo que de lo que veamos en los discursos, en el relato, en la narrativa del juego parlamentario, ¿no? Pero en el fondo están de acuerdo en todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? En el fondo de todo. De vez en cuando sí, difieren en batallas culturales o de otro tipo o colaterales, como es el caso de, bueno, del feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, pero que, en última instancia, a la hora de la verdad, defienden prácticamente lo mismo en términos económicos, ¿no? O en política exterior. Querido Paco, ha sido un placer compartir contigo como sabía, como me lo imaginaba y se lo había adelantado a nuestros seguidores. Paco, no defrauda, vayan a ver sus redes sociales, hay mucha información, mucho análisis, sobre todo, y es de las voces valientes que, de las pocas que van quedando en las redes sociales porque está habiendo mucha cancelación, mucha censura, por eso, suscríbanse al canal, dejen mensajes, compartan los contenidos, denle click a la campanita y vayan a ver las redes sociales de Paco Arnau. Si me permites por una puntualización, ya que me puntualizan a mí tanto en las redes, te voy a puntualizar. No es valentía, yo creo que, claro, es decir la verdad, ¿no? Y, claro, estamos viviendo unos tiempos extraños, ¿no? A decir la verdad te califican como valiente porque dices la verdad, ¿no? Es como cuando, bueno, llaman bulo a decir la verdad o desinformación a decir la verdad. Ahora, no es una valentía, es hacer lo que tenemos que hacer a lo que estamos obligados, las personas de bien, de verdad, ¿no? A decir la verdad. Y, bueno, pues eso es lo que intentamos día a día. Sí, pero tiene su precio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, pero tiene su precio. Todos sabemos, hay censura, hay acoso, hay mensajes, hay amenazas, cosas que a veces uno no dice porque, bueno, ya está, pero no es agradable recibir amenazas, recriminaciones, a veces obsesión, escenas, y la verdad que, bueno, pero en el caso, en lo que a mí respecta, los piojosos sionistas saben muy bien dónde atacar y como siempre atacan al mensajero, generalmente por la espalda, como lo hicieron con esto de los beepers y los pagers, siempre a traición, siempre por la espalda atacan ellos estos piojosos, siempre. Así que, Paco, muchas gracias y un abrazo como siempre. Gracias por la invitación, Ariel. Hasta siempre. Saludos, amigos. Gracias. 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 Gracias.